Para que no nos venga a la segunda parte, vamos a presentar a otra mamá que son pequeños, pero mayores. Os vamos a presentar a los portudos, las portugas, Ben Benete. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Carnaval. 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 Es la fiesta de Quintana. Carnaval. Carnaval. Bailaremos sin parar. Carnaval. Fiesta terrestre. Fantasía de ilusión. Carnaval. 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 Bailaremos sin parar. Carnaval, carnaval, bañaremos ni nada. Carnaval, es la red de este, fantasía y ilusión. Carnaval, multicolor, de la letra en corazón. Carnaval, multicolor, de la letra en corazón. Carnaval, lacrina. ¡Gracias! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos, eh! ¡Shh! ¡Ya se va, la frena! ¡Un, dos, tres, y! ¡Ya se va, la frena! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Y para que nos recuerdes, esa canción te cantamos ¡Una, dos, tres, y! ¡Ya se va, la frena! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! Y para que nos recuerdes, esa canción te cantamos ¡Una, dos, tres, y! ¡Una, dos, tres, y! ¡Una, dos, tres, y! U, A, U, Tlalá, U, A, U, Tlalá, U, A, U, Tlalá, U, A, U, Tlalá, U, Tlalá. Nos llaman los que venen, ya nos vamos, ya nos vamos, y para que no se fuertes, que nos vamos, ya 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 nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Greta, no nos falle, tenemos todas las esperanzas depositadas! ¡Gracias! 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 ¡Piii! ¡Hola! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!